¿Puede cambiar el voto? Si voto mal, puede votar bien. Menem Carlos, falta votar. Falta votar Carlos Menem. Falta votar. ¿Puede votar? Orden del día 952, en general y en particular, afirmativo 45 votos negativos, 24 votos, una abstención. Resulta aprobado, se comunica al Poder Ejecutivo Nacional. ¿El voto del señor Peróvich fue negativo? Se consiguió un voto negativo. Vamos a chequear que sea negativo. Negativo. Está consignado negativo. Corresponde votar en general y en particular, el orden del día 953, en forma electrónica. ¿Cuál es el 953, señor secretario? Dígale a los señores senadores. Índice de precios. 953, dictamen del proyecto de ley venido en revisión en que se modifica el impuesto a las ganancias respecto al índice de precios. ¿Se va a votar? Hay que volver a poner en marcha la votación porque se canceló, porque se levantan algunos senadores. Senadora Pilati, se está retirando. Bueno, que se va. Ahora sí, que se ponga otra vez. Se reinicia la votación, presidente. Sí, se va a reiniciar la votación. Se vota. Para el orden del día 953, faltan votar. Senador Menem y senador Snopek. Senador Menem y senador Snopek, faltan votar. Ya están votando. Ya están. Entonces, para el orden del día 953, en general y en particular, 53 votos afirmativos, 8 votos negativos y ninguna abstención. Resulta aprobado. Se comunica al Poder Ejecutivo Nacional. Corresponde votar en general y en particular en el día 954. Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión y en el que el señor senador Pichetto, por lo que se modifica el impuesto sobre los bienes personales respecto a abstenciones y progresividad del gravamen. Hay acuerdo de los bloques. Se va a votar de acuerdo al texto que obra en Secretaría. ¿Quiere que lo leamos? Es muy corto. Sí, ese es muy corto. Bueno, pero hay otros palabras. Si los señores y senadores lo conocen porque es materia de acuerdo, se va a votar. Lo que se agrega es el título segundo. Señor secretario. Si es el título segundo, incorporando como artículo 20 bis de la ley de impuesto a las ganancias, texto ordenado de 1927 y sus modificaciones, el artículo 20 bis que establece. Estarán exentos del gravamen a las remuneraciones percibidas en concepto de guardias obligatorias, ya sea activas o pasivas por los profesionales técnicos, auxiliares y personal operativo de los sistemas de salud pública, cuando la prestación del servicio se realice en un centro público de salud ubicado en zonas sanitarias desfavorables, así declaradas por la Autoridad Sanitaria Nacional, la propuesta de las autoridades sanitarias provinciales. Se va a votar. Con ese agregado. Para el orden del día 954. El senador Aguilar ahora va a manifestar su voto de vía voz. En general, en particular, afirmativo, 57 votos, negativos, 4 votos y ninguna abstención. Senador Aguilar, ¿cómo es su voto? Afirmativo, pero tomó mal. Afirmativo. Queda constancia. Corresponde votar en general y en particular el orden del día 955, de forma electrónica. El dictamen del proyecto de ley venido en revisión por el que se aprueba el consenso fiscal suscrito por el Poder Ejecutivo Nacional y representante de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se vota. Falta votar el senador Amirkin, el senador Ojeda. Para el orden del día 954, general y particular, afirmativo, 955, perdón, afirmativo, 48 votos, negativos, 12 votos y ninguna abstención. Resulta aprobado, se comunica al Poder Ejecutivo. Corresponde votar en general y en particular el orden del día 956, en forma electrónica, para la insistencia de la sanción de esta honorable Cámara, se requiere el voto de las dos terceras partes de los presentes. Para aceptar las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados de la Nación, se requiere mayoría simple. Para que quede claro, a ver, el senador Pichetto tiene la palabra. No, este proyecto que es el que vamos a insistir de la senadora Amirkin, ¿cómo fue votado en la Cámara de Diputados? Por dos tercios, señor, por unanimidad. Está registrado. Está registrada la unanimidad. Por dos tercios. No, no, perdón, por dos tercios. Estuvo dos tercios en la Cámara. Dos tercios. Lo que se va a votar es un proyecto de mayoría, el dictamen de mayoría de acá del Senado, con lo cual quienes voten por la afirmativa estarán votando por la vieja sanción del Senado. O sea, por insistir en la redacción original del Senado. Y los que voten por la negativa van a votar por el texto que sancionó la Cámara de Diputados. Se vota. Vuelvo a repetir, los que voten por la afirmativa votan por la versión original del Senado, los que voten por la negativa votan por la versión de diputados. Presidente, la verdad que tenemos alguna confusión y antes de votar, lógicamente, quiero que nos aclare perfectamente. Nuestro interbloque quiere acompañar la decisión de diputados que no solamente atiende el tema cañero, sino el tema yerbatero, el tema del té, ta, 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 ta. Entonces, en ese sentido nosotros, ¿cuál es el significado de nuestro voto? Tienen que votar por la negativa. Por la negativa. Porque estamos votando el dictamen del Senado. Gracias. O sea que los que quieren votar por la versión de diputados tienen que votar por la negativa. Si estamos todos de acuerdo. Si no logra los dos tercios, pasa a la versión de diputados al Poder Ejecutivo. Es así, Senador Closs, es así. Tiene que lograr los dos tercios, el artículo 81. Si no reúne los dos tercios, tiene la palabra el Senador Closs. En realidad, yo entendería que primero hay que votar la insistencia. No logrado los dos tercios, hay que poner en consideración la de diputados y hay que obtenga mayoría, porque si no podemos llegar a tener una situación donde no haya ni dos tercios ni mayoría. No es así, no es así. Señor Senador, si me permiten hablar a la Presidencia, la Constitución establece que cuando no se reúnen los dos tercios, para una insistencia, queda aprobada la versión de la Cámara Revisora, en este caso de diputados, y pasa directamente al Ejecutivo a la versión de diputados, en este caso. Así que los que quieran votar por la versión de diputados, votan por la negativa. Y los que quieren votar por insistir en la del Senado, por la positiva, se vota. Se está votando. Faltan votar, Senador Porceli de Rico Vélez, Blanca. Resultan afirmativos 32 votos, negativos 28 votos, no reúnen los dos tercios. Pasa en consecuencia la versión de diputados al Poder Ejecutivo Nacional. Se comunica al Poder Ejecutivo. Se comunica al Poder Ejecutivo. Respecto del orden del día 957, obra en Secretaría un texto consensuado, el cual se procede a dar lectura. No, no, 958. Yo tenía que... Ah, perdón, 957, discúlpeme. Es el dictamen del proyecto de ley de los senadores Perotti, el señor Senador Rosa, y otros sobre cooperativas y mutuales de ahorro, de crédito y o financiera, de seguro y o reaseguro. Según el texto que obra en Secretaría. Es el inmediato subsiguiente. Es el inmediato subsiguiente. Si quieren alteramos el orden, no tengo problema. Yo no sé si los señores senadores consideran necesario que se lea todo el texto que ha sido consensuado. Si están de acuerdo en que votemos el texto consensuado, que ha sido la unión de los dos dictámenes previos. Acá está en Secretaría. De acuerdo a la versión de Secretaría, se va a votar por medios electrónicos, se vota. Mirkin y Snopek, faltan votar. Para el orden del día 957, general en particular, afirmativo 58 votos, negativo 2 votos, 0 abstenciones. Resulta aprobado, se comunica a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Orden del día... Corresponde votar en general, en particular, el orden del día 958, en forma electrónica. Es un instante del proyecto de ley del señor Senador Caserio y otros por el que se dispone la reincorporación de los trabajadores exanteados en la fábrica militar de Villa María, Río Tercero, Córdoba y Fray Luis Beltrán, Santa Fe desde diciembre del 2017 hasta agosto del 2018. Tiene la palabra el señor Senador Solanas. Yo voté afirmativo y figura ahí en rojo. El proyecto de cooperativas. ¿Quiere que se consigne el negativo? No. Ah, positivo. Afirmativo. Afirmativo el de Solanas, entonces. Votó. Espere, espere, espere. Pidió la palabra la senadora Rodríguez Machado. Gracias, señor presidente. Para solicitar autorización para obtenerme en esta votación. Sí, senador Pichetto. Un compromiso con la institucionalidad que es un dato poco habitual en esta Argentina. Nosotros pedimos también un apoyo de solidaridad con más de 180 trabajadores exanteados en la fábrica de Río Tercero y Villa María. Por fabricaciones militares. Así que les pedimos a los senadores del oficialismo que nos acompañen. Hay algunos senadores que se han ausentado en un tema importante. Es un proyecto del senador Casero y hay una gran preocupación de tipo social. Así que el mensaje del Senado, tal vez no pasen, diputados, pero es un mensaje a las autoridades de fabricaciones militares del gobierno. Le pedimos a la senadora Machado, que es de Córdoba, que nos acompañe también. Que nos sostenga, que nos dé una mano. Tengan algo de solidaridad y acepten comprometerse con este tema, desde la política. Están autorizadas las abstenciones también. Así que, senador Bullrich, ya sé, ahora lo vamos a poner a consideración. Presidente, para una corrección en el texto, en el orden del día, en el artículo 3, donde dice Ministerio de Economía, debería decir Ministerio de Hacienda. Así se votará con esa modificación. Bueno, corresponde, senador Rosas, ¿está pidiendo la palabra? Yo no puedo hablar por el interbloque, porque no sé la posición que adoptarán algunos senadores del interbloque. Hablo por el bloque de la Unión Cívica Radical. Nosotros nos vamos a abstener para que sea viable el proyecto del senador Caserio. Gracias, señor senador. Se va a votar. Hay que consignar las atenciones. Después deja constancia de... ¿Las hacemos primero? Sí, hay que consignar. Bueno, por favor, levanten la mano los senadores que se van a abstener. Se van a abstener los senadores Marino, el senador Giacoppo, el senador Nadine, no, senadora Rosa, senadora Elías de Pérez, senadora Inés Bisuela y Doria, senador Cobos, senador Fial, senador Martínez, senadora Verasay, senadora Rodríguez Machado, senador De Angeli, senador Martínez, senadora Belén Tapia, senadora Ayar Pocar, senador Basualdo y senadora Boyajian. No, con tantas abstenciones no va a haber cuárum. Pero está muy bien, pero no se preocupe, señor senador, si la voluntad política está clara. Se pueden abstener hasta 20 personas. ¿Cuántos se abstuvieron? No, menos, menos, menos. Bueno, entonces se vota, no hay problema, no hay problema. Si hubiera problema, vamos a hacer moción de revisión de la votación. Senador Caserio. Sí, señor presidente, yo quiero agradecer la voluntad de los senadores, de todos. La verdad que no puedo pretender que voten lo que no consideran, pero yo agradezco, y esta es una cuestión, porque el Frente para la Victoria se retiró de esta sesión, lamentablemente, el problema debe ser con nosotros, conmigo en particular, ¿no es cierto? Porque se han retirado todos en una audiencia pública, y cuando ellos han participado, nos han apoyado. Es conjunto la proposición, ¿no es cierto? Y están incluidos los trabajadores de Fran Luis Beltrán, de Santa Fe, donde la misma senadora Sánchez estuvo en la audiencia pública y nos apoyó. Así que, de todos modos, bueno, pase lo que pase y salga como salga, yo agradezco la voluntad de los que nos quieran acompañar. Señor Martínez, se está tomando nota las abstenciones. La votación tiene un valor simbólico para un bloque y un grupo, o parte de un bloque, que ha acompañado cuestiones trascendentes para el Gobierno Nacional, durante todo el curso de las jornadas, donde he cumplido estrictamente con la doctrina masking. Por lo tanto, yo le adelantaría a la Presidencia que en caso de que no se llegue y falten muy pocos votos para la afirmativa, yo pediré personalmente la reconsideración y en tal caso votaré en ese sentido, porque corresponde la retribución frente a un comportamiento político tan útil para el país y para el Gobierno. Senador De Angelis. En el mismo sentido del senador Martínez, voy a sacar mi abstención y voy a colaborar en retribución de todo lo que nos acompañaron. No compliquen, no compliquen. Senador Braillard, ¿qué necesita? En el mismo sentido de lo expresado el senador Martínez. Bueno, pero está bien. Senadora Rodríguez Machado. Gracias, Presidente. En el mismo sentido del senador Martínez y por corresponder a la provincia de Córdoba, tomo el mismo criterio que ha anunciado él. Bueno, muy bien, esperen, están cambiando el sistema, que nadie más cambie el voto, por favor. ¿Cuántos se abstienen? Senadora Durango, usted tenía un proyecto de... ¿no? 12 abstenciones, ahí no hay problema. Hay 12 abstenciones, se va a votar. Falta identificarse la senadora Rodríguez Machado y el senador De Angelis, ya están todos identificados. Se vota. Falta votar. Falta votar a Elías de Pérez. Se abstiene Elías de Pérez, no está consignada esa abstención. Está consignada. Sí, les dije, Elías de Pérez, Rodríguez Machado, también les ha consignado. Bueno. Se consideran abstenciones esas que no votan. Voten y después las consideramos abstención. Voten, por favor, para terminar y después las saco de la abstención. Así se puede terminar. Braillear Pocard, Elías de Pérez y Rodríguez Machado se consignaron abstención, pero tendrían que votar y después las consignamos en la planilla como abstención. Dijeron que sí. Braillear, voten, entonces, si no se abstiene. ¿Se abstiene? ¿Se abstiene? Bueno, Braillear Pocard, Elías de Pérez y Rodríguez Machado, por favor, voten, porque así se abstienen, después los descontamos del total. Pero voten para que se termine la votación. Tienen que votar en cualquier sentido, por favor, los tres senadores. Voten en cualquier sentido, después las consignamos como voten. Elías de Pérez, Braillear y Rodríguez Machado tienen que votar en cualquier sentido, se va a consignar su abstención. Ahí está, ahí está. Entonces, son 37 votos afirmativos, 5 negativos y 14 abstenciones, porque se cuentan, de los 40 se quitan 3. Resulta aprobado, Presidente. Resulta aprobado. Se comunica a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. No habiendo más asuntos que tratar, queda levantar la sesión especial. Gracias. 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 Gracias.